Aquí vamos una vez más. Parece que vivir en una isla paradisíaca de España me hace blanco para recibir huéspedes en mi casa que buscan conocer esta isla. A ver, no se confundan que yo no soy un Airbnb, no me vayan ahora a estar preguntando nada. Yo misma he invitado y animado a todas las amistades que tengo para que vengan a pasarse unos días aquí. A todos mis amigos les digo, oye ven, pásate unos días en Canarias, en mi casa, tú verás que te va a encantar. A ver, Anita para embajadoras de Canarias. Y es que la experiencia de descubrir cada lugar de esta isla con una amistad diferente al lado hace que yo sienta como si esto fuera por temporada. Cada persona es única, cada experiencia es única. Antes que nada tengo que presentarles al otro personaje de esta temporada. Y ella es Ellie. Quienes me siguen por Instagram la estuvieron viendo en estos días conmigo. Ella vino directamente desde Estados Unidos, fotógrafa, también youtuber. Les voy a dejar su canal en la descripción para que vayan y la apoyen a cada de empezar en este proyecto tan bonito de ser youtuber. Pues bueno, imagínate que Ellie era una seguidora mía. Yo también la seguí a ella porque me gustó mucho su trabajo y su contenido. Con el paso del tiempo fuimos forjando una cercanía hasta que la animé a que se pasara por Canarias. Y estuvo conmigo 7 increíbles días. Ya, bueno, Anita, ahí cae pa' hoy. Bueno, siéntate y ponte cómodo, búscate tu copita de vino, tu cervecita, tu juguito, tu café, tu temacha, tu agua. Porque en este video vas a estar yendo a unos cuantos lugares que a lo mejor nunca en tu vida pensaste ir si no eres canario. Pero primero que nada, verifica, verifícame ahí, chama, que estés suscrito a este canal. Verifica que ya le diste like al video. Tú vas a decir, ajita, pero si no he visto el video, ¿cómo vas a decir que le den like? Porque yo sé que te va a gustar, chicos. Dale like. Eso no te cuesta nada y me ayuda a mí. Este video empieza de noche. Y es que por primera vez en mi vida me involucré y celebré una fiesta de pueblo. Y esta vez le tocó a la suelta del perro maldito en Valsequillo. Mucho había escuchado yo hablar de estas tradiciones hasta que las vivo y veo que es más increíble de lo que te puedan contar. Luego de haber feria y actividades variadas, se reúne todo el mundo en un punto del pueblo. Y a las 12 de la noche del día 28 de septiembre se apagan todas las luces y empieza el espectáculo. La suelta del perro maldito es una tradición donde se hace una obra de teatro tipo obra callejera. Y las personas que actúan ahí no es que sean actores, es que son los mismos vecinos del pueblo. Vamos gente de otros lugares y todo el mundo quiere vivir ese momento tan bonito porque de verdad parecía un Halloween. Salía de momento una persona disfrazada como de demonio, unos zancudos, unas actividades así súper interesantes. Hicieron actividades de pirotecnia, de luces, como que te hacía sumergirte en ese espectáculo. Y todo eso tiene su origen en una leyenda de 1803. Donde los hombres del pueblo salían persiguiendo a un espíritu maligno y dejaban a las mujeres y a los niños en casa. Porque cada 28 de septiembre de cada año se soltaba supuestamente el espíritu en forma de perro maldito. ¡Quién te callas! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Dónde te pasa? ¡Está robando mi energía! ¡Ahí viene! ¡Lo veo atrás! ¡Es Ares! ¡Que no llega aquí Ares! ¡Ares! ¡La pueblo y se van aquí! La verdad fue una de las actividades más lindas que he tenido la oportunidad de vivir y me la pasé demasiado bien. Así que al otro día... Arrancamos para un lugar que nos parecía alucinante conocer en persona. Pero antes paramos en un huequito de la carretera porque estos paisajes merecían que nos quedáramos observándolos un rato. Paramos en esta pequeña esquina a hacer muchísimas fotos y videos de todo el paisaje que hay porque es que no sé cuándo yo vuelva a tener la oportunidad de ver la isla desde este punto. Entonces me parece impresionante, me parece precioso y es lo que estamos haciendo ahora. Bueno, justo al lado del parqueo tenemos este que es como una especie de mirador bañito. Y aquí tenemos un pequeño mapa con museos y parques arqueológicos de Gran Canaria. Así que yo a esto le voy a hacer una foto para tenerlos en cuenta y obviamente poder visitar todo lo que pueda. Y no voy a dejar de mencionar que tenemos un paisaje precioso como siempre. Como siempre... El rastro humano no puede faltar. Eso que ven ahí abajo, si es que se ve, es el parqueo donde dejamos el carro. Subimos unas escaleras y llegamos hasta aquí que es como un punto de control, básicamente una taquilla también donde tienen entradas con diferentes paquetes de recorridos. Escogimos un bono combinado para ver ese novio de Valerón todo el recorrido que hay que hacer, que son 200 escalones. Le doy gracias al universo por permitirme ver y conocer este lugar. Fíjate bien dónde está ubicado, el Cenovio de Valerón. Este lugar cuando lo vimos en fotos nos creó la necesidad de venir y conocerlo en persona. Y es que su aspecto me causó una intriga tremenda. Se trata de un yacimiento que construyeron los antiguos canarios hace unos 800 años. Su función era servir de granero y es alucinante ver cómo se volvió un estratégico enclave y fortaleza natural desapercibida del exterior por su ubicación en la pared vertical de una montaña. Yo alucinaba solo con pensar cómo llegaban hasta aquí para hacer sus labores. Y es increíble cómo el ser humano se adapta a su entorno. Para mí fue una visita mística e impactante. Yo no sabía que estos lugares existían en el mundo. Literalmente era la primera vez en mi vida que veía tanto en foto como en persona un lugar así. Es un lugar natural, histórico, impresionante, interesante, tranquilo. Y puedo seguirte diciendo adjetivos increíbles de esta experiencia. Porque como puedes ver solo estamos Eli, yo y bueno seguro que hay otra persona que viene también. Pero no está abarrotado de personas. Está muy bien señalizado y explicado. Durante todo el camino te encuentras todo tipo de carteles que te explican la historia del lugar. Te explican cómo surgió. Y más o menos como que te ponen un poco en contexto de este lugar, su importancia y sus intereses. Entonces realmente es una visita que he disfrutado demasiado. Y que sí recomendaría, sobre todo si tienes coche. Porque ahí sí, si tienes coche. Aquí no llega una guagua. Entonces aquí andamos aprovechando que Eli me está dando botella. Entonces pues sí, si tienes coche tienes que llegar hasta aquí, sí o sí. Además de que es uno de los puntos de interés y de importancia si quieres involucrarte con todo lo que es la historia canaria. Una de las cosas que más me gusta de los canarios es el sentido de pertenencia que tienen con sus ancestros aborígenes y con su historia. Para el almuerzo nos pasamos por Galdar o Galdar. Otra localidad, esta vez en el norte. Ahí además de comerme unos mariscos con papas como exquisitos. Me delenté con lo pintoresco y bonito del lugar. Caminamos un rato por las calles de Galdar hasta que llegamos al museo arqueológico. Vaya lugar más interesante. Imagínate que es una zona con yacimientos arqueológicos y que encima la rodean y la protegen y la vuelven un museo. Existen restos de casas en cuyo interior se han encontrado todo tipo de utensilios. Estamos llegando a un condominio. Así se vería una casa por fuera. Y aunque tenga forma de cruz, pues por fuera son ovaladas, por llamarlo de alguna manera, porque escuché la explicación y es que claro, cuando el aire pega tiene una manera de fluir y de no hacer daño a la casa. Si fueran de lo contrario, si fueran cuadradas o rectangulares, puede pegar y puede derrumbar la casa o puede tener otros efectos. Entonces al ser así, pues el aire corre y no pasa nada. Pues es súper interesante. También está la cueva pintada que se considera la capilla cistina de los aborígenes canarios. Se trata de una cueva sobre material volcánico cuyas paredes están decoradas con figuras geométricas. Los arqueólogos piensan que debido a la distribución regular de estas, normalmente en series de 12 podría tratarse de una especie de calendario. A mí es que ver estos lugares me parece alucinante, me encanta y lo disfruto demasiado. Al otro día, y para despedir a Eli de Canarias, ya que era también su último día, nos fuimos a vivir una de las experiencias más emocionantes e impresionantes y satisfactorias que he tenido en mi vida. Mi gente está aquí conmigo. ¡Hola mi gente! ¿Cómo están? Por ahí ahora tenemos a Eli. ¡Hola! Bueno, tú te dirás, Anita, ¿dónde estás ahora, chava? Estamos. Es que es una emoción. Bueno, yo sé que el que no sepa no va a saber qué es esto, pero chava, vinimos a Roca Nulo. Así que nada, esto es lo que van a ver ahora, en estos momentos. Estoy muy emocionada. O sea, desde la primera vez incluso que visité Canarias, este era el lugar de tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Pero como saben, llegar aquí sin coche es imposible prácticamente. Llegar aquí sin coche es imposible, así que pues ahora lo logramos y voy a vivir una experiencia que llevo muchos meses ya queriendo vivir. Vamos a vivir la junta, vamos a hacer mucho contenido. Así que nos fuimos. Venimos desde allá, que fue donde dejamos el carro y justo aquí nos encontramos pues esta van vendiendo pues dulces típicos, bien besado. Ay no, yo soy fanática de eso. Naranjas, qué bonito, qué interesante. Y también souvenirs. Después de coger unas naranjitas para el camino y menos mal porque qué camino. Yo pensaba que iba a ser más sencillo y no lo es. Bueno, por lo menos para mí que no tengo práctica y es mi primera vez. Aquí estamos viendo especies autóctonas de la zona, deleitándonos con los increíbles paisajes. Porque eso sí, de principio a fin los paisajes son increíblemente preciosos. Y ahora les vengo a hablar de por qué este lugar es tan importante a pesar de lo increíble que es visualmente. Bueno, después de aproximadamente 20 minutos de camino vamos acercándonos muchísimo más. Ahí está Eli. Y pues aquí están las pistas. Y aquí está el camino y aquí tu servidora. Sabes que esto era venir en coche y a tres pasos tenías lo que es el emblema del roca nublo. Pues te equivocaste. Porque hemos caminado todo eso que no se ve pero es bastante. Y nos falta todo eso que tampoco se ve pero es bastante. El lugar al que nos estamos dirigiendo, esa enorme roca, bueno el roca nublo, es un resto erosivo de una colada piroclástica de bosques y cenizas soldadas originadas por la erupción explosiva de un estratovolcán cuya altura pudo alcanzar hasta los 3.000 metros. ¿Qué? Cada vez que me acerco es como que pienso que ya voy a llegar y aún teniéndolo ahí todavía queda un poco por caminar. Y yo solo puedo pensar en lo impresionante e imponente que es este lugar y en lo agradecida que me siento de poder vivir esta experiencia y de estar caminando por este rincón del mundo. Pero bueno, vamos a seguir que todavía falta y no me puedo parar mucho porque si no se me baja la adrenalina y no puede ser. Y es que mira en perspectiva con las personas que están caminando cerca de la roca lo grande, enorme y monumental que es. Y es que son 80 metros sobre la base y 1.813 metros sobre el nivel del mar. A esa altura estamos buscando llegar. En la antigüedad fue utilizado como lugar de culto aborigen. Y en el año 1987 fue declarado Espacio Natural. Y en 1994 fue declarado Monumento Nacional. No los puedo grabar en primera persona pero tomen a Eli o a ese señor como ejemplo de todo lo que estamos haciendo y pasando ahora mismo. Luego de que vean esta imagen pasaré a poner una música épica porque la verdad que llegar hasta este punto es épico. Tienes que tener mucho cuidado porque como pongas un pie en falso te caes directamente al vacío. Lo que hay debajo de mí son metros y metros y metros de altura. Es todo un barranco, todo un precipicio. Llegar ahí es toda una hazaña de la cual me siento orgullosa de hacer. De no tener absolutamente nada de vértigo o por lo menos la primera vez que lo experimenté en mi vida fue aquí. Pero no me importó porque esta experiencia vale mucho más que eso. El camino para atrás no se hizo tan difícil porque fue lo más abajo. Llegamos al mismo puestecito que estaba a punto de cerrar y los dos últimos panes con chorizo nos los comimos nosotros. Menos mal porque nos íbamos a desmayar del hambre. Y luego nos fuimos a casa pasando por estas carreteras que saben ya lo complicadas que son. Y además con una neblina increíble pero aún así el paisaje se veía de ensueño, de película. Y lo siento mucho por Eli porque la que venía conduciendo era ella pero yo lo estaba disfrutando demasiado. Me sentía literalmente tan involucrada con la naturaleza en esta aventura y además en este regreso tan increíble que yo agradecí muchísimo poder tener esta oportunidad. Nos vemos en un próximo video. Recuerden suscribirse, compartirlo si creen que merece la pena compartir estas experiencias con alguien más. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias.